Saludos gamers from PruitsyLocos, bienvenidos a mi canal y aquí estamos con Cameo, ay permítanme gamers, antes de seguir avanzando, el volumen del juego lo quiero, digo del micrófono lo quiero bajar bastante, que siempre se oye bastante fuerte, ahí está, no creo que se oiga fuerte, ahí está, espero que con esto se oiga un poquito más moderado mi voz y no tan fuerte porque los otros videos que subí noté que sí se oía un poco fuerte y distorsionado la voz, entonces lo que quiero hacer es que se mantenga una moderación de voz, que no sea tan molesta, ok, vamos a preguntarle este pulpín o no sé qué sea, Primero las armas del pasado, la antorcha que proyecta su luz, luego debe girar hacia el ancla del antiguo pescador, en tercer lugar, la única vela que se colocó para iluminar la puerta, por último, los huesos de alguien que repose en su tumba. Ok, parece que para abrir esto necesitamos hacer lo que les dijo, Ah, la arma pesada, Es una, La luz dijo, Felicidades, Ah, que tonto, A ver, Oh man, Ok, Primero dijo, Esta, La de la cadena, Luego, La de la luz, Eh, ¿Y cuál sigue? 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 ¡A ver que si me sana! ¡Al reino de las sombras! ¡A ver que se me hace chato! ¡A ver que gran reina! ¡Ok! ¡Ruina de las sombras! ¡Hostia! ¡Ok! ¡Oye! ¡Ahí está! ¡Tómala! ¡Vaya creo que tiene la vida por tres! ¡Vamos a ver dónde anda! ¡Vaya! ¡Lo veo! ¡Ah! ¡Qué culé! ¡Vaya cabrón! ¡Toma! ¡Ay aguanta bastante! ¡Bien! 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 No, no me deja. No, no me deja. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te vi. ¡Ja! ¡Déle, güey! ¡Catch up! ¡Ja, ja, ja! ¡Tan! ¡Ah! Permítanme. Oh, está medio, está bien. Bueno. ¡Aquí estás! ¿Ya lo ven? ¡Ja, ja! ¡Es un puerquito! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Disto! ¡No nos guarde a una основada del ключero! ¡No, no nos guarde! ¡No, no nos guarde! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 La gran ruina. Ah, si lo puedo hacer como si fuera el de Ben 10. No, ¿cómo lo hacía? No, creo que se va a tener los 10. Bueno. Ok. Vale. Pero aquí debe estar una fruta elemental. ¡Ah, huevo! Una fruta elemental. Ok. Oh, mira que loco. Esto no lo había visto. A ver, vamos a tronarlas. Vamos a romperlas porque lo que quiere que hagamos, yo creo él. Por aquí debe estar otra... Oh, que difícil de manejar un poquito a gran ruina. Esto es para acá las monedas. Tenemos 200. Tenemos que comprar la cartera más grande. ¿Qué? 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 Todo es necesario. Estas... Monedas. Unas monedas. Unas monedas. Listo. No se escucharán a la langosta. Espera, es que nos están observando. Todos nosotros somos títeres de sus antojos. Ok, a las nuestras dominan el mundo. Vámonos de aquí. PAM, 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 PAM. Vamos a ver. Vamos a ver el contenido. Ah, mira, ahí está otro. Ese es... Sí, es este... ¿Cómo se llama este cabrón? Eh, ¿cómo se hace bolita acá, amigo? Está chido. Vamos a ver las rutas. Vámonos. Vámonos. Pum, 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 pum. Vi, chi, vi, chi, tu, 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 tu. Oh, mira, aquí comienza algo. Número uno, las estrellas del mar guardan algunas perlas, pero ahí para comenzar mi búsqueda del tesoro. No, vamos a ver las conchas... Las conchitas. Oh, si no lo tengo. Uy. No puedo... Ah, ah, ahí está. A ver si puedo llegar allá. Buenas noches ciudadano. Buenas noches ciudadano. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí lo podemos tomar así. Es que me acuerdo que por ahí iba a tener frutas elementales, es que mal no recuerdo. Que difícil es esto. Antes cuando lo jugaba, no me reventaba la cabeza porque no sabía cómo... Cómo hacían unas cosas por aquí, que a ver si me acuerdo. Prendete. ¿Es en serio? Ahí está, prendete. Me ha tronado dos. ¿Verdad? ¿Desde más? Ahí está. ¡Eletas! Tras. ¡Yupi! ¡Eletas! Elemental. ¿Vamos a mejorar la ceniza? ¡Cenizas! infierno, ya lo mejoramos. Me imagino que esa es la flama que entra, ¿no? Ahí está, vamos a mejorar. Gran Guina. Dije, ya vale Madrid, ya vale Madrid. No, no vale Madrid. No, 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 no. Escombro. Cenijas. Gran Guino. Gran Guino. Ah sí, vamos. A ver cabrón, tranquilo. Ya hacía algo cabrón. A ver, yo creo que es mejor este güey, está más rebustón. Ok. Y luego está más pelado de usar. Ok, va y va. Pelota, empuja, pelota. Agüero. Ahí está. Ok, monedas fue. Monedas. Ahora necesito ya... ¿Cómo está la tienda? ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? Oh, hasta acá. Bienvenida. Eh... Obviamente echa su paca. La ruta elemental, échate la paca. Ok, échala paca. Y por último... ¿Cuál tengo? Puta, no. ¿Más en serio? Me faltan 10 monedas. Nada. Ahí está. Ahí está. Echa pa' acá. Bienvenida. Oh, me da el aspecto de runa. ¡Yes! Vale, cabrón. ¡Ja, ja, ja! ¡Yes! Una puta elemental. Vengase pa' acá. ¡Hop! No hay nada aquí. Ahí está. Ahí está. Bueno, aquí la teoría es de que meto las perlas. Es que no me... Me olvido. Son otras perlas, pero no me las consigo y no me acuerdo. Ah, no, no ya me acordé. Necesitamos a huevo, a océano, para poder hacer eso. Así que... Eso lo dejamos. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Déjame fijo bien. Ok. Allá es donde tenemos que ir. Pero deja, voy a buscar todas las frutas elementales posibles para poder rescatarlo, ok? Porque rescatarlo si ya no va a ser nada sencillo. Disculpa. ¿Qué pedo? ¿Qué quieres? Hola. 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 Sanchu. Digo salud. Hola. Ahora la pésame ahí. Ah. ¡Vamos para acá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! ¡Todo un Proficionation! Aquí en este Pidus Ahí está, lo logramos ¡Oh, ya me acordé! ¿Sabes por qué necesitamos al océano? ¿Para poder entrar al agua? O sea, en el sentido de poder bajar la agua este pedo ¡Uni! ¡Oh, ya! Espérame, espérame ¿Es que por aquí podías subirte así? ¡A huevo! ¡Tutututututun! ¡Vale! ¡Otra fruta elemental! ¡Yes! ¡Vamos 6 putas Elementales! ¡No nossos pros en este pedo! ¡hh! Vi otra ¡No! ¡Hay que subir! Creo que ya no es más rápido con este. Algo está haciendo ese pero no creo que. Por aquí debe estar para el salto, eh. Creo que hay un salto o algo así. La huevo, aquí. Ops, será lo mismo. Oh, sí. Sí, sí, vamos a ir ahí. Qué raro. Ah, sí, pero aquí hay otro salto. No, no, no. Híjole, yo creo que vamos a ir a ese. Sí, no hay más. A ver, venga. Algo está. Ah, no, no hay más. No hay más. jajaja Vámonos ¡Hala madre! Vámonos ¡Vámonos en lo alto! ¡Ese es Océano! Si no rescatas el Troll de las Sombras, lograremos entrar en el Templo de Agua. El Templo de Agua. Les dije que había un Templo de Agua. ¡Chinga! Oye, que soy un chingo de cosas. Muchas gracias. Bueno Gamers, para la próxima subiré el video, obviamente, ¿no? Seguro si loco y si los vemos en la próxima. No mames, se va a poner muy cabrón este pedo. ¡Gracias! ¡Gracias!